Muy buenas a todos chicos, soy Benijo y hoy os traigo un nuevo vídeo Espera, 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 se me ha olvidado algo, dadme un segundo Vale, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ya tengo aquí a Gunter Eh, soy un poco tonto, bueno chicos, hoy os vengo a traer un vídeo Con un mazo para gran desafío, que es que vais a alucinar Eh, no sé, quiero empezar ya dentro vídeo Bueno chicos, ya estamos aquí en el juego Y hoy os vengo a traer este mazo que para desafío es Cremita, mira, tiene golem de elixir Eh, bruja nocturna, tornado, cohete, el arquero mágico El verdugo, los esqueletos, el tronco, así que vamos a jugar en desafío Estamos 9-2 porque soy un maldito desgraciado Eh, intentando grabar, me han salido dos conterazos Pero no pasa nada, no hay drama, no hay drama de verdad gente No hay drama, yo sigo feliz, vale, esta persona nos pone Wow, 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 buena suerte, supongo que tendrá algún tipo de complejo de perro Eh, así que vamos a empezar con los esqueletitos Tiramos la bruja porque no tengo el tornado en ciclo, no pasa nada Así que a ver, de momento paramos ese montapuercos bien Con la brujita que solo pega un golpe, vale, tiene arquero mágico por lo visto Por lo visto lleva arquero mágico Eh, para el arquero mágico lo único que tenemos es cohete Y como mucho me lo puedo acercar con tornado Tampoco le puedo hacer mucho más Así que creo que voy a meter el chiclillo por aquí ya Ya de ya Y vamos a ver si, vale, perfecto porque nos ha gastado el tronco Pensando que no íbamos a defender a nuestro verdugo Vale, tiene la torre bombardera Voy a hacer el arquero mágico por aquí Eh, puede ser sin más minero control con Con cartas defensivas, vale, de momento parece eso Tiene por ahí el maguito de hielo A ver si se lleva un hachazo Uy, casi se lleva el hachazo del verdugo Pero desgraciadamente no, vale, de momento nos llevan arquero mágico Torre bombardera, verdugo, el gigante esqueleto Esto no me lo esperaba, eh El gigante esqueleto no me lo esperaba Vale, hay que tener ahora cuidado con el montapuercos Que viene por aquí Tenemos el tornado y el tronquito para defenderlo bien Vale, la bruja que por ahí va matando al esqueleto gigante Y bueno, el mago de hielo nos va a pegar un poco en torre, tristemente Nos va a pegar un poco en torre A ver si va a cargar a todos los bats Vale, bueno, a ver si los bats le hacen un poco de daño Vale, como veis lo dejan como a mitad de vida Algo así, mucho mejor, así recibimos mucho menos daño Y ahora voy a empezar ya con el chicle O quizá no, quizá tira arquero Simplemente para testear que hace No, vamos a empezar ya directamente con el chicle E intentaré, vale, iba a decir que iba a intentar hacer un predict de su arquero con mi arquero Pero parece que no lo... Parece que no lo lanza en ataque Empieza desde atrás con él Y vale, vamos a hacer por aquí nosotros nuestro arquerito Y le voy a meter el tronco a eso Para que no me moleste A ver, me va a molestar igualmente Pero yo que sé, al menos me cargo a su arquero, vale Por el ángulo Eso está muy bien Vale, nos tira por ahí los duendecillos Que van a morir todos a manos del arquerito mío Vale, ahora tiene el montapuerco Y nosotros tenemos el tornado Así que estamos bien Y a ver, a ver, a ver, a ver Nos hace tronco por ahí Nos hace un tronco por ahí Vale, como veis Hemos pegado un poco en torre Tampoco mucha cosa Protegemos a mi arquerito Que es lo que me da la vida y la felicidad Vale, vamos a hacer por aquí tornado con cohete A ver si nos llevamos algo más, vale Parece que no nos llevamos nada Al menos matamos la torre bombardera y a su arquero mágico Lo único malo que hemos gastado el tornado Y él tiene montapuerco Bueno, eso ya lo sabemos Y vale, voy a hacer ahora el arquerito por este lado de aquí Por este lado de aquí Que aunque vaya a morir Así no le permito que me ataque Bueno, nos ataca de todos modos Hace su arquerito El gigante es que le toca morir con mi tronco Vale, perfecto, perfecto Nos va a venir ahora un push bastante fuerte Pero bueno, vamos a confiar En el poder del verduguito Que va a venir por aquí a matar al arquero mágico Perfecto, se muere el arquero mágico Todas mis tropas esas van a morir desgraciadamente Pero es lo que toca, vale Es lo que toca Teníamos que hacerlo para poder defender Bueno, al menos se las acerca con tornado Creo que no era ni necesario Ahora mismo tiene mucho, mucho, mucho más a decir que nosotros Pero yo estoy calmado, eh Estoy calmado Confío en poder ganar esta partida Vale, vamos a hacer ya por aquí el chicle Voy a bloquearlo Perfecto, perfecto Bloqueamos al montapuercos Tengo el tornadito para juntarlo Y ahora tengo el tronquito también Para matar al gigante esqueleto junto al mago de hielo Vamos, arquerito Tú puedes Mátalos a todos Perfecto, perfecto Vamos a hacer por aquí los esqueletos Por si él me llegara a hacer un arquero Y vamos a hacer por aquí mi arquero Vale, perfecto Le predecimos su arquero Eso está bien Eso está muy bien De hecho Vale, vamos a hacer por aquí el tornado Para que el montapuerco ese no nos pegue ningún golpe Vale, todo va a explotar Pero como veis ya tenemos su torre de 900 de vida De momento él no puede pasar Yo tampoco realmente Yo tampoco Pero no estoy atacando más que nada Estoy tirándole cohetes y poca cosa más Así que bueno Vamos a ir ya por aquí con el chiclillo Vale, vale, vale Me gusta, me gusta como está la cosa Me gusta un poquito Vamos a hacer por aquí mi arquerito Para que ayude a matar a todo Perfecto El tronquito Para que nos ayude aún más Vale, el verdugo que va a limpiarlo todo Vamos a empezar ya con la bruja nocturna Porque ese esqueleto gigante Está más muerto que Muertini Y voy a tener que hacer aquí un verduguito Para matar a su arquero De manera buena Vale, ya nos viene con el arquero Él por ahí Voy a acercar esto contornado Para ver si se muere todo de un golpe Del verdugo Perfecto Un hachazo y todo muerto Vamos a tirar los esqueletos Al gigante esqueleto Y a ver Nos queda un minuto de partida De momento no estamos llegando a torre Porque la verdad que no podemos Literalmente Pero bueno Yo estoy haciendo lo que puedo Vamos a hacerle por aquí el tronquito Tengo ya un verduguito por aquí Para defender a este Vale Nos hace por ahí el arquero Supongo que estaba intentando Predecir alguna otra carta Que no fuera el verdugo Vale, el arquero por ahí Nos va a molestar un montonazo Mirad ese arquero Que empieza a pegar en torre Y no está dejando de pegar en torre Vale, la bruja Que explota con el gigante esqueleto Y vamos a ir ya por aquí Con el golem del exil Vamos a ir ya por aquí Con el golem del exil El arquero que va a sobrevivir Aunque le tire en tronco Y Uff Yo estoy por Por seguir ciclando desde atrás Pero me da miedo Lo que me puede hacer Con su arquero y su tornado Vamos a hacer ya por aquí El verduguito Para Intentar matar a las cositas Así que a ver A ver A ver Vamos a hacer por aquí un tornado Para juntarlo todo Quizá no haya sido La mejor idea Juntarlo todo con tornado Me estoy dando cuenta ahora Mis amigos Vale Vamos a matar a esto Bien Ahora tengo el cohete Para el montapuerco Que es completamente necesario Vale Tengo esqueletos Para estos arqueros Y a ese arquero No le puedo tirar nada No le puedo tirar nada Vamos a tener que Admitir ese daño en torre Vale Está muy complicado Porque no puedo llegar Pero lo bueno es que tengo el cohete Lo único malo Es que es eso No puedo llegar de momento a torre Está muy complicado Vamos a hacer ya por aquí el arquero Era un intento de predecir el suyo Pero parece que no nos lo hace Vale Vamos a tirar por ahí el tornado Para echarlo todo hacia atrás Tiramos tronco al montapuercos Para que no pegue ni un solo golpe Y a ver A ver Todo me explota con la bomba Uff Uff Vale Tengo que gastar ahora Mi cohete Estoy defendiendo Como puedo Con Uy Uy Tengo que gastar el cohete Quedan 9 segundos 8 No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No puede ser No puede ser 4 3 2 1 Uff No me lo puedo creer Hemos ganado por uno de vida No me lo puedo creer Hemos ganado por uno de vida No me lo puedo creer Simejante partida Simejante partida Ha habido Mira En el comienzo hemos hecho muchísimo daño Y luego nos ha costado un montón llegar a su torre Porque tenía la torre bombardera Tenía El verdugo Tenía el arquero O sea no El verdugo no El mago de hielo El arquero mágico El gigante esqueleto Que nos ha molestado más De lo que yo iba a pensar Pero bueno Vamos a por la siguiente partida Sorprendentemente nos encuentra Muy rápido Y nos toca contra Justin Ay creo Creo que me quería hacer snipe Creo que esta persona me quería hacer snipe No puede ser No puede ser Que creo que esta persona me quería hacer snipe No me lo puedo creer Vale Vamos a empezar por aquí Con la brujita nocturna De momento nos tiene minero Me pone buena partida Ojo eh Ojo que se puede haber venido El snipe de Justin Vale Tiene princesita y minero Tengo el tronco ahora para la princesa Así que andamos bien Andamos bien por el momento Vamos a ver De momento minero Princesa Minero Princesa Duende Lanzadardos Uy 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 No se que es esto No se que es esto Vamos a ver que mas lleva De momento Duende lanzadardos Princesa Minero Veneno Vale voy a empezar ya con el chicle Como veis el arquero va a matar De un tiro al lanzadardos Pero bueno Ya iba a morir con el veneno De todos modos Así que vamos a ver Tengo los esqueletillos ahora Para distraer cualquier cosa que me haga Incluso ese barril de barbaros Que me viene bien Porque así ciclo la bruja nocturna Y voy a empezar ya Por aquí con la bruja nocturna Tengo el tronco para la princesa Nuevamente Así que por ese Por ese lado estoy feliz De momento el chicle Se lo va a parar bien Con la torre bombardera Vamos a hacerle tronco a la princesa Y arquero a la torre bombardera Rápidamente Vale Nos tira por ahí el lanzadardos Vamos a acercarlo con tornado Para que se muera Perfecto Perfecto Nos lo quitamos de encima Lo intenta defender con el príncipe oscuro No se hablar Pero como veis No es suficiente Oye Me he trabado ahí mucho Me he trabado ahí mucho La verdad que estoy Estoy en una buena situación ahora mismo Vale Tira por ahí el minerito Vamos a pararlo bien con los esqueletoides Y a ver Tengo ahora el golem delixir Para empezar desde Atrás del todo Creo que lo voy a hacer No se que tendrá De momento De momento tiene princesa Lanzadardos Torre bombardera Vale Nos hace por ahí la princesita al puente Le vamos a gastar el tronco La verdad que es una buena princesa Porque de todos modos El sabe Que yo le iba a gastar el tronco En la princesa Así que está muy bien usada esa princesa Vamos a hacer por aquí El arquero mágico Si lo vamos a hacer ya de ya Vale Lo hemos tirado demasiado atrás Ay Fallo mío Fallo mío Vale Oye Por un fallo Nos ha salido bien la jugada No me lo puedo creer Me encanta Me encanta este juego Vale Vamos a empezar ya con el chicle de nuevo Desde atrás Y a ver si eso se muere ya El príncipe oscurito ese Vale Parece que no se muere Por el momento Hacemos por ahí un tronquito Para matar En realidad solo era para El príncipe oscuro Que no llegara la carga Pero al final nos ha salido mejor De lo que yo esperaba Así que vamos a ver Voy a hacer por aquí El arquero mágico Tengo el tornado Por si me tira el duende lanzadardos Vale Nos tira por ahí el barril Vale No voy a hacer el tornado Porque ese arquero ya va a morir Pero ya de ya Así que a ver De momento El príncipe oscuro Que no va a ser un problema No va a ser un problema Hasta que lo sea Vale Por el momento No quiero No quiero hacer más que Tirar por aquí mi chicle Hacemos por aquí un verduguito Perfecto Matamos la princesa Ahora le tengo que hacer el arquero A la torre bombardera Como estamos haciendo todo el rato Vamos a hacer ya por aquí Los esqueletillos Estoy intentando ciclar Otro golem delixir Junto a otra bruja nocturna Pero me está costando un poco Vale Vamos a empezar por aquí atrás Con la brujita Voy a meter el verdugo Voy a meter el verdugo Confirmamos Confirmamos Vale Perfecto El verduguito por ahí Que va a empezar a pegar a la princesa La torre bombardera Esa que ya os he dicho Que nos molesta Un montonazo Debería hacerme veneno al arquero Vale Buen veneno por su parte Y vamos a empezar ya por aquí Con el chicle Así que vamos a ver Voy a hacer unos esqueletos Aquí en medio Porque no me fío yo De esta persona Y voy a empezar ya Con la bruja nocturna Desde atrás Vale Está un poco complicada De momento para llegar Pero yo confío Yo confío En que esto lo vamos a poder ganar Así que bueno Voy a ir ya Con el arquerito Por aquí en medio Vale Nos hace ahí la torre bombardera Voy a hacer por aquí mi chicle Voy a tener que hacerle tronco Porque si no Va a morir Mi pobre arquerito Vale Por aquí los esqueletillos Nos ha gastado la torre bombardera Pero muy buena La verdad que le da la bomba a todo Vale Ahí ha recuperado muchísimo el elixir Del que ya había perdido Vamos a ver Vamos a ver Cómo hago esto Vamos a ver Cómo hago esto Vale La torre esa ya está A 600 de vida Nos hace por aquí Minero veneno Vale Lo vamos a parar bien Eso ya está A cohete tronco Si no me equivoco Si me equivoco Pues suerte en la vida Madre mía Que también tiene No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no da el daño No me lo puedo creer Que no da el daño Tengo que ciclar Tengo que ciclar Como un marmoto Tengo que ciclar No 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 puedo ciclar No puedo ciclar Donde va ese minero Vale Le dejemos tornado Ay 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 Tengo que hacer aquí El arquero in extremis En el puente Tengo ya el tronco Vamos por favor Vamos por favor Vamos por favor Vida quíreme Vida quíreme por una vez Madre mía La segunda partida también Qué tensión Qué tensión más fea Nos tenía el veneno Y el cohete Lo malo A ver He sido un poco tonto Porque no me he acordado De cuánto daño Hacía el cohete Y lo he tirado ahí Al tuntún Sin saber La verdad que es un poco lamentable Porque o sea A ver Obviamente me es el daño De los hechizos Pero en partida Estaba así tan tenso Estaba pensando Que estábamos en ladder Por algún motivo Y no sé He tirado ahí un cohete Que no daba el daño justo Pero bueno Por suerte nos la hemos acabado llevando Ha sido muy muy Pero que muy justa Ya van dos partidas De dos justas Vale Vamos a tirar por aquí El arquerito Para matar bien A los rompemuros estos Vale Va a morir uno en mi torre No no Perfecto Bueno esa interacción Creo que ya la habíamos hecho antes Pero bueno Vamos a hacer por aquí La bruja nocturna Uy Le habría hecho tornado De no saber O sea porque normalmente El primer minero Siempre va A la posición antitornado Vale Y entonces digo Bueno pues Supongo que Que lo hará en la posición antitornado Que es la que me lo ha tirado Porque ahí si lo tiráis No podéis activar la torre Pero sorprendentemente No me lo ha hecho ahí Vale Nos vamos a guardar el tronco Ahora para los rompemuros Creo que me va a tirar Esqueletos a ese verdugo Y ya está Vale Nos hace el tronco al verdugo A ver que más esqueletos Vale Perfecto Los esqueletos muy buenos Voy a empezar ya con el chicle Porque como veis Solo tengo hechizos en mano Más el chicle Así que vamos a hacer por aquí Los esqueletillos Le haremos tornado al minero Perfecto Activamos la torre Un rompemuros va a llegar Pero la verdad que no me importa Porque hemos activado la torre Y eso me gusta mucho más Así que vamos a ver De momento De momento Nos tiene la torre bombardera Por ahí Creo que Que le voy a hacer arquerito Y ya está A ver si nos tirará alguna tropa Vaya Vaya No quería que el arquero Le pegara la torre bombardera Porque si no Luego su arquero Pues me lo iba a matar Y iba a ser eso feo A ver aquí Nos saca mucho el exil Vamos a ir ya con el verduguito Por aquí Para evitarnos problemas Perfecto 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 Matamos bien a esos Rompemuritos Y ahora el verdugo Lo tiene que defender Con los esqueletos Y nos tira ya el arquero mágico Ah vale Lo defiende con los bats El arquero mágico ese Nos molesta bastante No os voy a engañar Pero bueno Supongo que le voy a tener Que hacer tronco Aunque no me apetezca Pero lo voy a tener que hacer Y lo voy a dejar así Vale Le voy a tirar tronco Y ya está Vale parece que no le voy a Poder tirar solamente tronco Y ser feliz Pero bueno Vale vamos a tener que hacer Por aquí la bruja nocturna Los rompemuros por el otro lado Que me van a llegar a la torre Y me van a hacer un hijastro Ya os lo digo yo Vale Vamos a tener que ir Con el chicle ya al puente Porque si no No estoy viendo yo Como vamos a poder llegar No lo estoy viendo yo Muy claro chicos Vale nos va a hacer la valquiria Al arquerito Ahí está la valquiria Estoy viendo Estoy viendo Como vamos a hacer Para defender bien Sus ataques Porque es la única Que me queda vale Poder defender bien sus ataques Y ganar la partida Vale vamos a hacerle por aquí Tronquito A los rompemuros Bien Se mueren Bien muertos Y vamos a empezar Con la bruja nocturna Desde aquí atrás Vale Vamos a hacerle Predict de arquero Porque doy por hecho Que me hará un arquero Perfecto Con el golem Paramos al minero No parece que no Vale tengo que hacer aquí Los esqueletos Me hace el arquero ahí atrás Perfecto Le voy a hacer cohete Vamos a hacer por aquí Nuestro arquero mágico Para matar la torre bombardera Cuanto antes posible Y a ver a ver Porque la torre bombardera Esta tiene mucha vida Y la verdad que molesta Más de lo que me gustaría Vamos a dejar que el arquero Mate los bats Por sí mismo Perfecto Y empezamos por aquí Con el verduguito Vale hemos hecho algo de daño Como veis Como veis hemos hecho Algo bastante de daño Así que voy a ir por aquí Con el golem delixir Me preparo los esqueletos Por un posible minero Vale de momento no De momento no voy a hacer Esqueletos ni nada Voy a hacerle cohete A la torre bombardera Para ver si la puedo matar Y arquero mágico A su arquero mágico Por aquí Vale perfecto Vamos a meter aquí El tornado Para ver si Podemos enganchar A su arquero Con nuestro arquero Vale eso ya está Cohete El arquero que está Empezando a pegar En torre Madre mía Ya está Ya está Vale 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 Uff Lo he pasado muy mal Lo he pasado muy mal También en esta partida La verdad que han sido Tres partidas Bastante 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 ajustadas Pero al final Nos conseguimos llegar El desafío Así que a ver Bueno voy a abrir el cofre Solo por la decencia Así que vamos a ver Yo solo quiero chicles Vale es la única carta Que no tengo maxiada Así que si me tocaran chicles Yo sería muy feliz Vale 40 chicles Me gusta 300 bolas de nieve Nos toca legendaria Yo digo Yo digo Mira quiero que me dejéis En los comentarios Cual va a ser Yo no tengo ni idea Yo digo que va a ser El sabuso de lava No me preguntéis por qué No me preguntéis por qué Pero a ver vamos a ver Legendaria 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 El leñador Ya está clarreal Dejándome mal como siempre Pero bueno chicos Esto ha sido todo Como veis 12 victorias La verdad que ha costado Mucho más de lo que yo pensaba Porque este mazo yo creo Que es muy bueno en el meta actual Quizá he tenido mala suerte Con los matchups Pero de todos modos Nos las hemos llevado Las partidas Aunque hayan sido muy ajustadas Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Gunter os pido que os suscribáis Y que deis a un like Oye que mal he dibujado Aquí el dedito Pero bueno Así que eso ha sido de todo chicos Un besito Y nos vemos en la próxima Chao